David, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, la verdad que estoy bien, gracias Dios. Aquí contento de estar con ustedes. Es una alegría para nosotros poder contar con tu presencia aquí, al igual que la del camarón de Pitita. Hoy, no sé si sabes un poco de qué se trata todo esto que hemos montado aquí en el Gallo Ronco. Tenemos un ciclo de flamenco y gastronomía que se llama platos hondos y dentro de este ciclo tenemos lo que es el cantadores y entretenedores, que es donde cocinamos junto con vosotros, en este caso yo, una receta tradicional andaluza. Hoy nos va a tocar hacer un caldito de pinta roja, que para este tiempo en el que estamos creo que pega mucho, da vida, da energía. Y le ponen los cuerpos, tanto para antes de salir como para después cuando se termine, ¿no? No sé, contadme un poco sobre, vamos a empezar si os parece, pues que me contadme un poco cuáles son vuestras experiencias culinarias. O sea, en la casa, quién cocina, cómo lo hace, quién lleva la sartén por el mango. David, ¿en tu caso qué me parece? Pues mira, yo en mi caso soy un caso perdido en la cocina, la verdad que mejor no llamarme a la cocina. Llamarte para comer. Eso sí, para comer es que me llamen, porque si no me mareo. Si no os importa, mientras estamos hablando voy a ir iniciando la receta. Venga, venga, tú a la tarea. Que como buena cocina tradicional vamos a empezar a preparar lo que sería el majao, que va compuesto de pan cateto, ajo y almendras. Que es la base de este caldito de pinta roja, que le va a dar la consistencia y la fuerza que necesite. Bueno, entonces David me contabas que a ti, si en la cocina hay que llamarte para comer. Sí, yo de la cocina un poco. Pero siempre, siempre algún, algo se tiene que dar, aunque sea un bocadillo surrapa. ¿Qué va? Estoy muy malo para eso, de verdad. Para partir de jamón y me corto y todo con el jamón, ¿qué va? Estoy muy malo. Siempre mi mujer me llama para catar la comida. A ver, catarla, a ver cómo está de esa, eso sí. Bueno, eso es un montón también, puede ser un catador. Y dar visto bueno a cosas con sentido. Pues también está muy bien. En tu caso, camarón, ¿cómo se da la cosa en tu casa? En mi caso, pues la verdad que también me gusta, me gusta, me gusta cocinar. Sí, ese. Hago mis pinitos, en vez en cuando me caigo, pero sí, hago cositas que me gusta, que bueno, que se lo coman en la casa. ¿Qué nos podría...? Cositas como cosas muy tradicionales, como un arroz. Me gustan mucho las cosas japonesas. No me digas. Se te da, se te da, se te da el tema asiático. De ahí me enrollo, con todo lo que ahora tenemos, pues, estas tiendas que hay que son chinas, que venden productos de ellos, como, pues, salsas y todo ese tipo de cosas que son necesarias para hacer ese tipo de platos. Sinceramente me ha sorprendido que un perfil como el tuyo, que lo veo tradicional y con raíces... Tú vas a ver la cara, que tengo la cara como un pan. Que se decline por ese tipo de cocina, que no es fácil, ¿eh? No, la verdad es que no. Hay que saber cómo hacerla y cómo cocinarla y los productos y todo. La salsa de ostro, por ejemplo, me encanta hacer las cosas en el wok, en el arroz, que también tiene su proceso. Sí, sí. Pero que luego después de lo comí te da un gustazo que no ves. Siempre, de todo lo que esté elaborado con cariño y con una amiguita de sentimiento, eso está que... Pero vamos, que la que cocina es mi mujer, que cocina que quita sentimiento. Estoy dándole la vuelta al panecito, que se vaya friñendo bien. ¿Qué color está cogiendo eso, no? Hombre, un pan bien fritito, le añadimos un poco más de aceite, porque esto va chupando. No veas cómo vamos a contar y cómo vamos a tocar. Hombre, esto va a ser alegría, arte y gastronomía. Ha salido una fuerza. Entonces, David, me comentabas antes que estás elaborando ahora un nuevo trabajo, ¿no? A base de single, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Y cómo te va? Pues nada, estoy haciendo eso, mi disco, que lo estoy haciendo con mucha ilusión, con mucho cariño. Como solemos hacer las cosas, echamos muchas horas, mucho tiempo, para que salga algo bonito. Porque muchas veces te pones ahí a grabar, y ahí lo sabes, camarón. Que de momento estás gozando, a otro día llegas y dices, esto no vale nada. Lo borras todo. Y otra vez de nuevo, a empezar. Y la verdad es que ya voy un poco adelantado y estoy contento con este trabajo que estoy sacando. Que es mi segundo disco, y lo estoy sacando así, como tú has dicho. Pues por single, cada dos o tres meses, pues lanzo uno. El primer trabajo que realizaste, tuviste la suerte de contar con colaboraciones muy importantes, según tengo entendido. Pues la verdad que sí. ¿Cómo quién, quién está acompañado en aquellos momentos? Estuvo el tío Peter Bichuela, Raimundo Amador, está por ahí, Vicente Amigo. Bueno, estamos hablando de gente de primer nivel, ¿no? Sí, sí, y bueno, la verdad que muy contento con ese trabajillo que saquemos. Fue mi primer disco, y yo ahí estaba tan vivo, muy fresco, que fue cuando yo llegué a Madrid. ¿Cuál es, camarón? Sí, sí, me acuerdo. De llegar a Madrid, estaba más cortado. Menos la voz con otras... Tú vienes de una familia de artistas, ¿no? Creo que tu hermano Carlos es guitarrista. Sí, tu padre es guitarrista. Mi padre compone muy bien, compone muy bien, tiene letras muy buenas. Y nunca... Canta muy bien, ¿sabes? Nunca profesional ha cantado, pero... ¿Has cantado? Sí. Es un muy buen aficionado. Y canta muy bien. Vamos, yo las cosillas que yo hago así son de mi padre. O sea, tu padre te compone. Muchas cosas, sí. Ah, bueno, eso se siente... Hace muchas cosillas, tiene letras guardias. Mi hermano Carlos sí, que empezó a rolar por ahí antes que yo, porque por culpa de él también yo estoy aquí hoy. Gracias a Dios por lo primero, ¿no? Pero también gracias a mi hermano Carlos, que tiró de mí. Y te animó a meterte en este mundo del arte. Eso es, eso es. Del arte. Me animó, fue, es que me animó. Me ha venido una comparación, hablando tú antes de que te gusta hacer las canciones con tranquilidad, a tu ritmo, sin presiones y tal. Y haciendo un símil con la comida, pues entiendo que a ti no te gusta la música enlatada. Como tan de moda que está, ¿no? Bueno, por desgracia, estos discos que salen como churros de un mes para otro, que entiendo que ahí hay poco trabajo. Claro, claro. O por lo menos poco arte. Claro, las cosas buenas vienen con el trabajo. ¿No, Gabarón? Sí, hay que trabajarlas y hay una parte que es fundamental, que es ensayarlas, mirar qué partes son las que le pegan, las que no le pegan. Es un trabajo que tiene su tiempo. Y en el flamenco es algo esencial. Hasta obtener lo que realmente uno cree y entiende que es lo correcto para ella. Es como la cocina, hay que cocinarlo, hay que prepararlo, cortarlo, echarlo al fuego, mezclarlo con los otros. A ver, ole, ¿sabe sal, no? Sí, sí, sí. Tiene menos, más. Fuera, esto no vale nada. Sí, sí, las cosas tienen... Uno cuando se pone a hacer una receta, pues eso, hay que probar, vamos a echarle un poquito más de sal, vamos a quitarle un poquito de pique, vamos a conseguir el punto que queremos. Y que todo lleva a su elaboración, ¿no? Claro. Las cosas a fuego lento siempre quedan menos, ¿no? Totalmente. Pues sí. Pues la que no. Yo sigo aquí con mi historia. Sí, sí, sí. Ya tengo el pan frito, estoy picando para el sofrito y ahora vamos a poner en marcha la almendra. Pero todo lo que estamos preparando ahora mismo es la base que le va a dar la sustancia y... Sí, como el sofrito, ¿no? Efectivamente, a todo, al caldo. Al caldito de pinta roja. Como veis la tenemos por aquí también ya limpia, solo para cortarla y añadirla a... Qué bueno. Al caldo. David, ¿qué palo del flamenco es con el que te sientes más identificado? Pues mira, es muy buena pregunta. Me gusta cantar por cualquier sitio, ¿no? Porque creo que yo veo el cante como música, no lo veo como cante, ¿sabes? O sea, respeto el cante, ¿no? Porque si no, no estaría yo aquí. Pero me gusta mucho la música. Entonces, en cualquier cante hay música, hermano. Puedo hacer música, ¿no? Y a mí me gustan todos los cantes, en verdad, ¿no? De los que yo conozco, ¿no? Pero mira, te voy a decir, por ejemplo, por levante, por taranta, taranto y todo eso. A mí me encanta ese cante, no sé por qué, pero cuando pones la guitarra, el acorde de taranto, ya está pasando algo. Ya tiene carácter. Tiene un carácter, camarón. Y por ahí me siento muy identificado, no sé por qué, por ahí por la ciquirilla. Me gusta mucho cantar por ciquirilla, porque la ciquirilla lo veo un campo libre, para yo quejarme. Lo encuentro así. No es que yo soy una persona que he escuchado cantar por ciquirilla, pero no soy un cantador que ha escuchado encerrado la ciquirilla. O sea, yo me salto las leyes, las leyes por ahí. ¿Sabes? Lo hacer propio, ¿no? Sí, de lo que he escuchado, ¿no? De lo que he escuchado. Pero intento dejarme un poquito llevar por lo que yo siento en ese momento. O sea, no pegar un ahí porque lo haya escuchado o lo estoy pensando. No me gusta eso. Sí, creo que lo que hay que decir es que no es tanto por imitar algo, sino por transmitir lo que tú en ese momento estás sintiendo a través del cante. Me parece un cante que es muy caliente, que está metido en el fuego y hay que meterle la candela. ¿Cómo, camarón? Yo lo siento así. No, es fantástico. Además, esto es así. Un cante de música. No, es un cante de corazón. También es penoso y también, quieras que no, también es muy de arranque. A mí igual la ciquirilla y el sentimiento, por supuesto, pero eso es puesto en todo, ¿no? Pero sí es verdad que hay palos en las que son mucho más livianes y hay otros que te tienes que, como se suele decir, amarrar para empujar y para que ese cante llegue. Totalmente. Y para ti, camarón, ¿cuál sería el palo? ¿Cuál sería el palo? ¿Cuál sería el palo? ¿Cuál es el que te sientes más identificado o más te gusta de tocar? En la guitarra, la forma de tocar son tiempos rítmicos, tiempos que son libres. ¿Entiendes? ¿Tú? ¿Entiendes? Es verdad que, por ejemplo, los cantes de levante son toques muy de jugar con la melodía, ¿no? Y sobre todo porque las dejas respirar también. Son otras formas. Los tiempos rítmicos te tienes que limitar algunas veces a llevar un tiempo, porque si no, te puedes salir y puedes salir todo el mundo uno por un sitio y el otro por otro. Porque son tiempos rítmicos. Es muy importante que todo el mundo vaya a una, ¿no? Efectivamente. ¿Qué se siente cuando se sube a un escenario, se encuentra de frente a los focos y ve todo ese palco lleno de personas que están deseosos de escucharos y de que le hagáis sentir emociones a través de vuestro arte? Cuando uno está en esa postura, en esa tesitura, ¿qué se le pasa por la cabeza? Hombre, lo primero es que cuando vienen es porque el flamenco les gusta y vienen a recibir algo que tú tienes que ponerlo también en bandeja, ¿no? Y intentar por todos los medios hacerlo todo lo mejor posible. Y, hombre, eso es gratificante. Porque cuando tú sales a un sitio y ves poca gente, pues la verdad que es igual como una olla ahora mismo, ¿no? Tú lo haces así, ves y ves poca comida y dices tú, pues esto me llega o no me llega. Pero cuando ves gente, eso es gratificante y te da alegría de que la gente venga a verte y… Pero se llega a quitar el pellizco del estómago, es decir, sube ya uno al escenario tranquilo porque ya ha subido cien veces y es una más. O cada vez que uno sube al escenario, David, es un como empezar de cero y… Es una experiencia diferente. Lo que pasa es que sí es verdad que es un grado, ¿no? Cuando tú has salido muchísimas veces, te haces también a ese público que muchas veces pues ya lo dominas de diferente forma, ¿no? Pero que siempre el miedo siempre está. A fallar una nota, a que te salga cualquier deje… Sobre todo cuando hay gente también que lo pueden entender, ¿no? Porque muchas veces cuando sales y hay mucha gente, mucho público, según donde te pille, también es importante. No es lo mismo tocar, por ejemplo, en Sevilla o tocar en Madrid que tocar, por ejemplo, con todo mi respeto, tocar, por ejemplo, en Holanda. O tocar en Alemania o tocar… Que me consta que hay mucha afición también. Pues también. Pero no son… La verdad es que no son tan… Están mirando el fallo, ¿sale? Entonces eso según también… Según qué sitio también pues da más. Paco lo decía, ¿no? Totalmente, sí. Paco muchas veces cuando tocaba en Sevilla le decía que le daba mucho miedo. Le daba miedo. Y ya ver a quién era. Porque, David, tú has sido cantado de Paco, ¿no? Sí, he tenido esa suerte de acompañarlo en su última gira. Gracias a Dios, la verdad que… Pues mejorando lo presente. Pues imagínate con Paco. Un maestro, ¿cómo lo dices, no? Es un sueño hecho realidad. Es una cosa muy fuerte que me ha pasado ahí sin merecerla. Bueno, entiendo que si estás ahí es porque lo merecía, no le diría. ¿Sabes? Pero, bueno, me refiero que… Humildemente. Que no tenía yo experiencia, ¿sabes? Como país con Paco de Lucía. Yo llevaba un año que me dedicaba al cante. Un año, un año y medio. O sea, fue en tus inicios, ¿eh? En tus comienzos. Claro, yo siempre he cantado en mi casa. En nuestras reuniones. Pero a mí me daba mucha vergüenza. Y cuando me animé con lo que he dicho antes, que Carlos me lleva a Madrid y tal. Empecé allí a trabajar y a poquillo tiempo me llamó Paco. O sea, que fue una cosa caída del cielo y le digo yo, Señor mío. Pero, porque también lo vio también en ti que estaba tu voz y aparte como tú cantabas, estaba en su mente y en su forma de tocar. Y llenaba, porque llenaba su manera de tocar, pues iba mucho también con tu manera de cantar. Una cosa muy fuerte. Lo que estaba hablando antes, que yo creo que el artista, la pregunta que has hecho antes, yo creo que el artista necesita salir al escenario. Aunque haya un momento, cuando haya un momento de conexión con el público, eso te hace crecer y te ayuda a ti mismo, a tu alma. Llegas a tu casa contento, aunque solamente hayas conectado en un momento, que te pegas toda la noche buscando, porque siempre, pero ya no buscándose de un desfile para que llegue. A veces llegas y conectas con ese público y entonces tú tiras todo lo que tienes dentro. Y eso se lo deja al público. Y el público lo recoge. Y el público, pues a lo mejor hay gente que tiene un problema, no tiene que ser todo el mundo y en ese momento se le ha olvidado ese problema. Gracias a tu cante, a tu música. Y la música es para servir a Dios, que es para lo bueno. Un oasis dentro de este mundo de locura. Yo creo que sí, yo lo veo así, yo lo veo así, sí. Bueno, estupendo. Os comento un poco como la receta, porque estamos aquí tan entretenidos hablando. Lo ves, pero eso está entretenido. Nunca me habéis dicho cantadores, entretenedores. Se está llegando aquí el olor. Ya hemos frito lo que serían las principales del marrillo, el ajo, la almendada y el pan. Y ahora vamos a arrancar, o estamos ya arrancados, el sofrito. Que arrancamos con la cebolla y el pimiento, vamos a dejar que poche bien. Le hemos añadido un poco de sal para que pierda ese agua. Y cuando esté casi listo, le añadimos el tomate y lo dejamos otra vez en un poquito de sofre. Qué bueno. Eso ya huele. Ya se está notando un poquito de... Nosotros lo hemos pegado. Nosotros lo hemos pegado unas buenas comillas los dos juntos. Sí, sí. Imagino que sí. Sí, sí, mucha. Violante. Cocinaba la mujer. Estupendo. Pues le vamos a dar unos minutitos a esto. Y enseguida seguimos. Bueno, David, camarón, como ya veis, ya hemos añadido el tomate al sofrito. Y lo estamos dejando aquí cocinar a fuego lento. Que se vaya pochando, se vaya uniendo los sabores. Que es lo que le va a dar el potencial a esta cardito de tinta roja que estamos elaborando. Que voy hoy aquí en Encantadores Entretenedores del ciclo Platos Hondos en el Gallo Ronco. Cuando cocino este tipo de platos, que son tradicionales de la cocina andaluza, a mí se me vienen a la mente muchos recuerdos de mi casa, de mi madre, de mi abuela, de mis hermanos, con mis hermanos y todo y tal. Que un plato que te lleve a ese recuerdo de infancia, David, las sopas perotas, por ejemplo, ¿cuál sería en tu caso ese plato? A mí me gustaba el arroz a la cubana. ¿Típico andaluz? Arroz con tomate. ¿Qué más me gustaba? Con un huevo frito. Bueno, eso es fundamental. Arroz con un huevo frito. Eso es verdad. Ese era mi plato preferido. Es verdad que es un plato que los que tenemos ya entre 40 y 40 y tantos años hemos disfrutado mucho en las casas de nuestras madres, nuestros hermanos y tal. Qué bueno. Una cosa tan simple y tan sencilla, pero que a la vez te resolvía una comida de forma rápida y que además íbamos encantados con eso. Y le gustaba a todo el mundo. Y hasta a los niños. El huevo frito. Yo no lo perdonaba. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo no lo perdonaba. Con la yemita es, vamos más. El camarón, en tu caso, un plato que te recuerde a tu infancia, a tu casa, a tu gente. ¿Hay algo que te lleve a...? Mi madre tenía unas manos que estaban bendecidas. Pero había un plato que eso ha sido el que siempre era la estrella de la casa. Judías pinta con arroz. Toma. Plato de cuchara. Plato de cuchara con cebolla. Cogía los gajos de cebolla. En mi casa se utilizaba mucho eso. Sí, sí. Y lo hacía de cuchara. Y eso era... Con la misma parada te metía la... Después, ¿quién tenía pantalones de hablar? Bueno, pero uno ya estaba más alto de comer. Eso sí. A la siesta y listo. Pero sí es verdad que mi madre hacía esa comida, ese plato era una pasada. Qué bueno. Porque habéis contado antes, vosotras habéis trabajado juntos. Ya en más de una ocasión. Seguro que tiene que haber alguna anécdota, alguna historia por ahí de algún bolo que hayáis hecho que sea digna de mencionar en nuestro programa. Madre mía. Que nos riamos un poco porque conociendo a los dos seguro que... Pues una vez nos juntemos por ahí, empecemos a pedir cigalas, gambas... Y se le olvidó la hora de cantar, estábamos allí, nos pusimos malos... Camarón... Camarón, se está yendo bastante, ¿eh? Madre mía, la que flamemos. Al final cigoto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Os vais a un restaurante, empezáis a pedir... No, estábamos trabajando en un sitio que se llama... ¿Cómo se llama el... El Villarrosa. El Villarrosa. Y entre pase y pase nos daban de cenar. Ajá. Y entonces decía, bueno, vosotros pedid lo que queráis. Y la verdad es que pasábamos, pasamos los dos y vimos una gamba que se nos metió por los ojos y decíamos... Pero eso también lo podemos pedir y nos atrevimos los dos a pedir... Él pidió por un lado, yo por otro y pusimos ahí... Venga, gámbalo al polomento. Y venga de todo, y venga de todo. Ya no nos llamaron más. Ya no nos llamaron más. No saliste ya a cuenta, ¿no? No nos llamaron más. Y terminemos la semana. Ya está. Desde entonces lo hemos... Y se quedó en el olvido. Ahí lo quedó tú. ¿Tú vienes mucho por Málaga, David? ¿Eh? ¿Vienes por Málaga, ya sea por trabajo o por... Bueno, sí, 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 vamos, pasamos mucho por aquí. Porque tú vienes de Motril. Sí, de Motril, Granada, eso es. Está relativamente cerca de... Sí, está aquí al lado. Además, para coger el ave tengo que venir a Málaga. Porque siempre, tú sabes que cogemos el ave para ir para arriba y para abajo, para todas las... Claro, coger desde aquí. Al final, coger ahí en María Zambrano. Y de ahí para... Porque en Motril hay muy mala... Esto para... ¿Combinación? No hay combinaciones, ningún. Bueno, ahí. El autobús. El autobús. Pero en el autobús te puede dar algo. Hasta Madrid o Pamplona o... No se sabe de dónde nos llaman. Cuando llegas aquí... Pero sí, sí, pasamos mucho por aquí. En nombrarte a esta persona, ¿qué me cuentas? Pues mira, Juan Antonio Salazar, él lo conoce mejor que yo desde hace mucho tiempo. Pero para mí, no sé, yo... Yo sabía quién era por las composiciones que tenía él, de los discos, de Camarón, de... Porque Juan Antonio Salazar es... Es un artista, es un cantador... Te hablo de... Es compositor. Es compositor. Ah, un compositor. Él ha sacado... Él se ha dedicado siempre a sacar letras. Yo lo... ¿Qué te dice? Lo seguía con eso, que él hacía letras a Niña Pastori, a Parrita, a Camarón, a mucha gente, ¿no? Entonces, ahí lo seguía de pequeño. Pero cuando yo llegué a Madrid y lo conozco, fue como un show para mí, claro, o sea, a Juan Antonio. Un show para bien, ¿no? Para bien, no. Y lo vi ahí así, un poquilla cosa. Y digo, pero ¿cómo este hombre tan pequeño puede salir con obras tan grandes? ¿Cuánto arte? Es increíble. Porque el arte va aquí y aquí, no es por el tamaño de la persona, ¿no? No, totalmente. Y la verdad que fue un show para mí. Musicalmente, Juan Antonio es una maravilla. Un concepto totalmente diferente a la forma de crear con otro. Y con muchas... Con unas caídas de tonos, simitonos muy peculiares en su forma de crear. Y, bueno, siempre cuando hemos escuchado cosas de él, sabíamos que era de él. Porque nada más que la hacían. Era reconocible, ¿no? Exacto. Suenan a él. Sí, sí. O carácter es eso. Por ejemplo, hay cosillas por ahí que es de Juan Antonio, la calle de los Lunaris. La calle de los Lunaris. ¿Sabes alguna letrilla de...? No sé, traigo un beso para ti, al lado de nuestro amor, hermosa y bien amada. Quiero que sea de mí, solamente de mí, tarde y noche y mañana. Que tú me enseñaste mujer, que como si lo ves, con ser que le levanta, levanta. O sea, olé. Sigo yo un poco también con el tema contando la receta. Ya tenemos el sofrito de cebolla, pimiento y tomate. Queremos bien fritito y lo tenemos ahí reservado para darle un último punto al final. Ahora hemos puesto agua a calentar, que cuando esté hirviendo, vamos a echar la pinta roja para que se cueza durante unos 5 minutos así. Con todo lo que hemos elaborado antes, que como hemos dicho, es el pan, el ajo frito y la almendra, junto con el sofrito y unas especias que ahora quicaremos cuáles son, vamos a hacer la masa, que la vamos a triturar todo y se lo vamos a añadir a este caldo que ya tenemos previamente hirviendo con la pinta roja. Ajustamos de sal y un poquito más. Ya veréis que en unos minutitos tenemos esto ya a pedir de boca. No se preocupe, si yo no de aquí no me voy a ir. Hasta que yo no, eso no lo prometo. No, no, desde luego aquí no se va nadie. Sin escucharos, sin disfrutar de vuestro arte y de este plato. Bueno, señores, ya tenemos el agua hirviendo, como hemos dicho antes, que le vamos a añadir la pinta roja. Y mientras, hemos juntado todo lo que es el sofrito, el pan, la almendra y el ajo aquí. Para triturarlo. Para triturarlo, para hacer el fondo, la base de nuestra receta. Ahí va. Eso ya está cogiendo ahí tu... Está cogiendo ahí un sabor que no ve ahí. Madre mía. Y el olor que llega aquí es inacentible. Ya huele, ya huele esto, ¿eh? No. Como si fuera mantequilla. Como si hubiera hecho un paté. Dependiendo si queremos más o menos texturas en el caldo, pues lo batimos un poquito más o menos. A mí me gusta que haya un tropezoncillo también, debe puntar. Señores, esto está que arde. Eso ya está ahí. Eso está ahí. Como veis, mirad qué cosa más rica nos queda aquí. Si nos damos cuenta, al final la cocina tradicional está siempre o tiene como base prácticamente los mismos ingredientes. Recuerdo la receta que hicimos la semana pasada, que era una sanfaina. No sé si ya la conocéis. No. La sanfaina es un guiso de espada con patatas, a la que se tiene varias opciones. Nosotros optamos por la de bacalao. Y tenía también como base pues el almendro, patatas y el ajo frito, que era el majanillo. A eso, esta vez, le hemos metido el sofrito de tomate, cebolla y pimiento. Y aquí lo tenemos para añadirlo a fondo. Vamos a coger la pinta roja. ¿Sabéis cómo está muy buena también la pinta roja? Que seguro que la habéis comido un montón de veces. En adobo. En adobo. Muy buena, sí. Un buen adobito. Y como el cazón. Efectivamente. Un buen adobito. Una buena harina. Y un buen aceite. Y tenemos un pescadito frito que con una copita de vinito, eso quita el sentido. Entonces ya... A palio, vámonos. Entonces ya coge la guitarra. Y no vea que fiesto sale de ahí. Hombre, la comida con hambre está muy buena, claro. La verdad que... Esto está para cantarle algo, David. Cantarle un poquito a la pinta. A la pinta. ¿Sabes lo que pasa? A mí me gusta mucho la pinta. ¿Serías capaz de delitarnos con algo de tu último trabajo? Algo que, si puede ser, que todavía no esté ni siquiera dado la luz. Y tengamos aquí en primicia un trocito. Algo para que nos dejes de ver lo que nos espera de tu arte. Que vamos allá. Que salga hecho ahí y te sentí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un minero Esta mina es una ruina Ya matadita Compañero Ay Cada tío De tu familia ¡Aleí! ¡Aleí! Es muy difícil ¿Qué va a ser difícil? Si es difícil a ti se te está dando muy bien Pues ya te hemos cocido La pinta roja Y ahora le vamos a echar El majao Que como digo es lo que le va a dar toda la gracia A esta sopita de pinta roja El mejor plato te lo vas a llevar tú ahora No, no, no Madre mía eso ya huele que no veas Madre mía Ha llamado a dos buenos Dos buenos cataores Claro Parece que me gusta la comida Bueno ahora como más que antes Mira Antes fumaba mucho Me he quitado de fumar Y ahora he empezado a comer ¿Sabes? Porque me da ansiedad y todo eso Y ahora como mucho más Sí Pero soy Antes de cantar Me cuesta trabajo comer ¿Sabes? Prefiero comer después Pero hoy no se va a dar caso así Hoy vamos a comer antes Hoy va a ser rico Y se hace falta después también Eso también Bueno eso ya está empezando Esto está ya que le falta El último albó como quien dice Mira mira Madre Cuando escucharon es rápido Madre mía Y esto está propio Para después de la juerga Tomar un vasito Uff Y te deja nuevo Otra vez para seguir Para seguir la juerga Eso tiene la pinta ya Y una loca ahí por aquí Este Alejandro Nos va a tener que invitar A todas las cosas que haga Pues antes de despedir Me gustaría que nos tomáramos Una copita de vino Para brindar Por esta visita Eso está hecho Con la punta roja Pega una copita Pega un poquito Pega un poquito Oh Ahí está No le he hecho mucho Mujo para acá Que me llevo la hoja yo Tomarón Como nos comamos esto No podemos cantar Ni tocar después Vamos a tocar Que va a quitar Todo el sentido Esto está calentito Calentito Escándalo Qué bueno Esto es un manjar Gracias por nuestra compañía A vosotros Y que esta noche salga La actuación Como el plato Maravilloso Estaba con David Hacía tiempo que no lo veía Y bueno La verdad es que Por lo menos Que sirvan más cosas Para unir viejas amistades Para que continúe siendo como nueva Totalmente Un placer nuestro Que estés aquí Mil gracias señores El próximo José Valencia El día El día 15 Aquí en el Gallo Ronco El arte está servido No lo perdáis El arte está servido 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 ¡Gracias! 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 Es la mina de Herrería Ya no sé fabricar En la mina berraria Han cerrao la minería Y de la unión Hay cartel Para los retos de la minería Han cerrao la minería Y de la minería Y de la minería ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! Perdió la vida El angelito de mi hermano Por salvarme la vida El angelito de mi hermano ¡Ay, ay, mi hermano! ¡Ay, 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 mi hermano! Ahora ahí. Que cuando se va a acostar, con sus oíditos me llaman, ya reborcame, ya reborcame. Tiene un capote, vaya capote que huele a sangre. Que cuando se va a acostar, con sus oíditos me llaman. Tiene un capote. 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 Cuando va andando, cuando va andando, cuando va andando, rosa y lirio, lirio y rosa la derramando. La cura era negada a valor, compañerito del alma, La cura era negada a valor, que pa' mi cabellito sin vidrio era cien años, compañerito del alma, sin vidrio era cien años, La simoncita, también un simón, la simoncita, la simoncita, ya se casó, se casó, se casó. Gracias. 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 Gracias.